The Electrics Motion México y Venezuela The Electrics Motion Diviasso El Código de la Cámara Cada día que pasa, mi pensamiento vuela directo hacia ti Y no puedo evitarlo, es como un fuego que ya no se detendrá Solo quisiera tenerte cerca de mí así poderte abrazar Soy preso de un sentimiento, de un corazón que no se cansará de amar Quiero esperar un día más, para tenerte cerca y sentirte respirar Una y otra vez, contigo quiero estar 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 Una y otra vez Tibiazo Me entrego este sentimiento, y no me importa lo que algunos dirán Tan solo yo viviría, con tu sonrisa y eso me bastará Cuando miro a tus ojos, veo las estrellas que brillan en la inmensidad Quiero decirle al mundo, que mi amor por ti va mucho más allá No quiero esperar un día más, para tenerte cerca y sentirte respirar Una y otra vez, contigo quiero estar Una y otra vez, contigo quiero estar Una y otra vez, contigo quiero estar Una y otra vez Contigo quiero estar Una y otra vez Una y otra vez Contigo quiero estar 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 Una y otra vez De Electrics Motion México y Venezuela De Electrics Motion Música 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 Gracias por ver el video.